Pobladores de la zona chiquitana del departamento están exigiendo titulación de tierra San Lialinra y es por ello que están realizando un bloqueo en la altura de la carretera Pailón. De esta manera la Federación Única de Trabajadores Campesinos partió desde el municipio de Pailón hasta el puente de Paila para bloquear la carretera. Procedieron a bloquear la carretera a la altura del puente de Pailas exigiendo seguridad jurídica y titulación de sus tierras. Necesitamos hoy por hoy, ya han pasado más de 14 años de peregrinación y no hemos podido consolidar nuestras tierras. La mayor parte de la chiquitanía tenemos solamente resolución de asentamiento. A 8 o 10 años nos entrega resolución de asentamiento y no vemos que avanza nuestra titulación. Además exigen al Tribunal Constitucional anular una sentencia. En esta sentencia estás reconociendo a los extranjeros como comunidades campesinas. Entonces no pueden ser ellos comunidades campesinas porque solamente dice en la Constitución Política del Estado y en el artículo 30 claramente dice para las comunidades indígenas, originarios, campesinos. Si es posible, no bajan hoy día, no bajan mañana, va a ser indefinido este bloqueo. Bueno y no hay bloqueo sin perjuicio, vamos a ver. Gran cantidad de vehículos se vieron varados en la carretera bioceánica a la altura de Pailón, producto del bloqueo que lleva adelante la Federación Campesina de la Gran Chiquitanía. Algunas personas cargadas con sus hijos tuvieron que caminar varios kilómetros para poder pasar el bloqueo. Pues tocó caminar hoy día, no salió ni en la prensa, no se supo. ¿De dónde viene acá? De acá nomás, un pueblito antes de Cuatrocañanas, San Miguel, Florida. Algunas personas señalaron que los mototaxis saben cobrar arriba de lo indicado. Mire, derroboré, pero bueno, hemos llegado hasta un pueblito y tenemos que venir caminar, es el colmo. Al final no se ve aquí a las autoridades, la policía viene y no limpia, no hacen levantar este bloqueo, hay mucha gente. Media hora que ya estamos, más de media hora ya. Cinco pesos cuestan las motos, diez pesos otros están cobrando. ¿Aprovechan? Sí, aprovechan mucho, están abusando ya, de verdad. Hasta el momento bloqueo de carretera se mantiene en el municipio de Pailón, por campesinos de la Federación de la Gran Chiquitanía. Ellos exigen al gobierno nacional titulación para sus tierras. Y a esta hora de la noche continúa este bloqueo en Pailón. Romer Castedo, estamos contigo, adelante por favor, buenas noches. Gracias, buenas noches, nosotros continuamos en el municipio de Pailón. En este lugar se lleva a cabo un bloqueo de carretera por parte de la Federación Regional de la Gran Chiquitanía. Pero más información nos va a dar uno de los dirigentes si tuvieron acercamiento o no con autoridades nacionales con respecto a su pedido. Buenas noches, por favor, coméntenos. ¿Han tenido algún acercamiento con autoridades nacionales? Bueno, la verdad es que no nos han llamado, no nos están buscando, pareciera que están haciendo pocos casos. Sin embargo, extraoficialmente sabemos de que están en reuniones consecutivas buscando solución. Pero me imagino que las soluciones las tienen que traer sí o sí, porque de otra manera nosotros no vamos a levantar estas medidas. Nos hemos metido a este trabajo de luchar por nuestras bases y aquí vamos a quedar hasta que salga el gaúmo blanco. Recordar a la población cuáles son los pedidos que realizan ustedes. En primer lugar, necesitamos la seguridad jurídica. No podemos vivir en la incertidumbre de tener un pedazo de tierra que son 50 hectáreas sin ninguna documentación. Esa documentación que nos dan, que es la resolución de asentamiento, para muchos no le había servido. Claro que para el gobierno sirve, pero sin embargo, no desalojan nuestras comunidades y no le devuelven la tierra. Tenemos varias comunidades desalojadas y lamentablemente no se han restituido su tierra. En otras palabras, no están cumpliendo con el compromiso de trabajar por devolverle la tierra al sector campesino, haciendo valorar y respetar las resoluciones que ha otorgado el INRA de asentamientos. ¿Por el momento continúa el bloqueo de carretera? Claro que sí, no nos vamos a levantar hasta que se vean soluciones a todos los problemas, porque nos demanda no solamente el tierra, tenemos el problema también de los hermanos de Pailón y los hermanos de San José. ¿Cómo puede ser que a los extranjeros se les esté dando seguridad jurídica, haciéndolos comunidades campesinas y a nuestros hermanos de Pailón se los tenga que hablar de desalojar, de no darle la seguridad jurídica a muchos compañeros campesinos que están trabajando en la tierra de mucho tiempo y no le están dando la seguridad jurídica? Nosotros imploramos a nuestro presidente, invocamos a nuestro hermano Lucho Arce, al cual apoyamos incondicionalmente para que siga trabajando en este proceso de cambio, pero que vea también que las autoridades que están puestas, no sé de qué manera, trabajen en beneficio de las bases. Nosotros estamos cansados de peregrinar de oro de Zapilato buscando solución al problema de tierra y no estamos encontrando 14, 15 años luchando y no puede ser que sigamos peregrinando por el tema de la seguridad jurídica. Muchísimas gracias, la palabra de uno de los dirigentes de la central regional de la Gran Chiquitanía. Recordar a la población que la carretera permanece bloqueada aquí en la carretera bioceánica a la altura de Pailón. Con esta información retornamos a estudios. Gracias Robert. Bueno, y a todo esto, ¿qué dice el INRA? Vamos a escuchar. El director departamental del INRA se refirió a las medidas establecidas por los comunarios que realizan el bloqueo en el municipio de Pailón. Pide que se respete el acuerdo firmado con varias comunidades y rechaza la distribución que ellos quieren realizar de manera independiente. Realmente ellos quieren tomar las decisiones sobre la distribución de tierra. O sea, si venimos peleando con el Comité Cívico de Santa Cruz, con el gobernador, que las competencias exclusivas las tiene el Estado sobre la distribución de tierra, tampoco las tiene en algunos sectores de los campesinos. Aquí hay un convenio que en la anterior semana se ha firmado entre todas las organizaciones campesinas en Santa Cruz, en este caso la central chiquitana, central Pailón, que es la que se siente afectada, y interculturales e indígenas. Imagínense que se dé una titulación directa y tengamos originarios en el lugar, que tengamos indígenas ancestrales en el lugar sobre un título que de repente el INRA emita en este gabinete. Entonces, por eso mismo que no se puede dar. Le estamos haciendo nosotros una representación escrita a ellos, para que informen verdaderamente a sus bases. Y lo que le estamos pidiendo es que dejen de bloquear, que vengan y se sientan en la mesa de diálogo que nunca nosotros hemos cerrado.